¿Eso no te consume mucho recurso del ordenata? Ah, ostras. Sí. Oh. Ostras. ¿Dónde van estos ahora, macho? Sí, tres, dos. Y a este también. Ahí va Suárez, para allá. Por compañero. Ah, sí, ya lo veo. Compañero de marca. Madre mía, este va... Compañero, ¿eh? Sí. Ahora la miro, la recta. La de la izquierda, de arriba, 26 en 2. Eso lo marca en el dibujo, ¿no? En el... De momento, están las tres iguales. Creo que la del centro... O sea, mira, mira, mira. Es que hacen el bobo, están haciendo el bobo. Estos son los que han bebido cerveza. Por eso lleva San Miguel ahí en el coche. San Miguel, Mau y todo esto. Alhambra. ¿Todo que un GT4? ¿O de adelante? Sí. Sí. Como yo. Sí, sí. Ayer, ayer disfruté de adelantar... Nunca había adelantado tanto coche. Como en los entrenos de ayer. Ay, 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 ese que ha entrado por dentro. Benley, solo hay uno. ¿Dónde va? Este, que viene por aquí. Sí, solo hay uno, ¿no? Mucho porche. Yo me fijé el otro día. O sea, ayer, cuando estamos... Más de la mitad eran porches. Porches y Ferraris. Madre mía. Madre mía, tío. Y esto que solo es el entrenamiento libre, ¿sabes? Vaya tela. Ya, el problema está que no me da tiempo. A ver, las gomas, lo que tú dices. Ahora ha bajado la presión del de la izquierda, de arriba. Ya, ya, y este por aquí. Madre mía. Esto será un calvario. Esto va a ser una fiesta, tío. Ya me ha tocado. Otro sin paciencia. Perdona, dime. Otro sin paciencia. Creo que era un G4. No sé qué era el G4 que era. Vamos aquí en un pelotón, vamos. Que este es de delante. Joder mía. Ya, pero ¿por dónde me meto para pasarle? Os dice muy fácil, ¿eh? El rollo está ahí, que si me tengo que esperar a las rectas para adelantarte, estamos vendidos. Ya. Los otros me han pasado volando. A mí. Y a los G4. Intentaremos. Intentaremos. Ententaremos. Gracias. Las ruedas van. La de la izquierda de arriba, que es la que más se calienta, en 26.05. Pero luego está. La de la derecha de arriba, que está en 26.09. Ya. La de la derecha. 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 La derecha. Gracias por ver el video 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 Tú tienes que seleccionar a Diego Luego están los GT3 por detrás Y este que tiene El letrero negro ¿Esto qué significa Diego? El número 16 El número 11 Me llamó Es que hay uno que tiene Está el profesional El silver y el amateur Tienen tres colores Pero es que hay uno Que tiene el color en negro No, no, ya No era por si sabía más o menos Porque estaba en negro Porque me llamaba la atención Bueno, pues voy de Delante de los GT4 Ahí estamos Ya verás En la salida Como me va a pasar Alguno No, pero no Es que tendría que frenar Porque ahora se van a pegar hostias Estos también Ahí delante En la primera doble curva Se sale alguien fijo Y luego también Las Tres o cuatro primeras vueltas Van a ser jodiditas Más que nada Porque como llevo yo el último Los que se vayan a incorporar De las salidas de delante Que esos van a ir a saco No, no Vamos a Ya Intentaré Intentaré No voy a dejar pasar a nadie Ya 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 No, pero así he tenido yo Varias hostias con esto ¿Sabes? Yo iba ahí Y luego No No, pues mira A mí en la otra liga Me quitaron 20 puntos Del garnet este Estaba profesional Y me lo bajaron a gris Porque Salió uno por delante Yo iba detrás de uno Las banderas no se pusieron Las amarillas Y cuando Me frenó el de delante Me aparté Y aquel lo tenía enfrente Le pegué una hostia Y por eso ¿Eh? No, ya le he dado a conducir ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Ahora nada? ¿Ahora puedo salir? ¿Ahora nada? ¿No? ¿Ahora conducir? Madre mía A ver, me lo he dicho antes Vaya, vaya Las tengo frías Frías Ahora la vuelta De momento De momento no Y ya le he dicho antes Gracias por ver el video. 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 Que hay unos cuantos como nosotros ahí. No, solo tres, yo y dos más. Bueno, hay que lo que se irá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vaya negocio, madre mía! Tranqui, tranqui, tranqui. Quedan seis horas. Tranqui, tranqui, voy al último, tío. Vaya tela, me han pasado todos los GT4, tío. Chao, pa. ¡Vámonos! 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 hay gente que entra en boxeos y 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 cuánto coche hay delante ya la procesión la voy a tener yo ahora tranquilo con tranquilidad y y y y y y y y y si ya te digo Ahí vamos. Nunca habías adelantado a tantos, eh, Francisco. Ya me quedan. Era una mierda, tío. Tranqui, tranqui. Ya me han pasado, eh. Seguro que estamos saliendo en la tele. Los últimos. No, no, no. Hostia, es verdad. Estos son los últimos. No, no, no. I que tantos. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya hombre Lo siento Sí, que se ha cruzado ahí en medio Sí, que se ha cruzado ahí en medio Sí, que se ha cruzado ahí en medio Sí, es diez, Diego Eso ya... Ya es otro mundo Sí, que se ha cruzado ahí en medio 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 Tranqui, tranqui Ya, ya, pero que ya lo tenía Toque leve Si no es en esta, lo pasará de la siguiente Ah-ahm No es esta, lo pasará de la siguiente No es esto, lo pasará de la siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te has seleccionado. voy para adentro, eh. acuérdate de... acuérdate de... del botón, sí. que va en primera. acuérdate de... acuérdate de... acuérdate de... acuérdate de... acá, sí. A algunos se han abandonado, eh. Bueno... Sí, eh, porque veo... se habrán metido una chufa. Sí, sí. Bueno... Madre mía, he hecho lo mejor que he podido, eh. Vamos, vamos. Váyate. Vamos, vamos, dentro de un rato verás Es que es jodidio Esto de los GT4 y de los otros Que van a su pelea Claro, es que si no es Por delante, es por detrás Y si dejar doblar o adelantar Es complicado Es complicado, tío Ha habido un momento ahí Que iban tres en paralelo Había un GT4 por delante Había acabado de Pasar yo un GT4 Y habíamos al menos 5 o 6 en un montón Y aquello van locos Aquello van a su bola La leche Bueno, que tenga suerte, Diego Vámonos 32 vueltas has dado Ya He salido unas cuantas por ahí Es que me derrapaba el coche, tío Yo no sé por qué Bueno No sé si no se me derrapa a suerte Lo que se me derrapa a suerte No sé cómo se me derrapa No sé si no lo da No, no, no. No, no, no. No, no, no. El pie a tope en el acelerador. Vaya tela. Te va a bajar el sueldo, Francisco. Vaya, este mes no cobro, tío. Nos va a bajar el sueldo los dos. Cachis la mar. Siempre nos queda la alerte. Oye, ya veremos si lo cobramos. Sí, yo llevo dos meses sin cobrar. Eso es más jodido. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Me he tomado mi pastillita para las cervicales. Oca con las cervicales me me preñan es la hostia. Los nervios, tío. No, bueno. Sí, bueno. No, que aparte tengo las cervicales fastidiadas. Ya, se junta todo. Y... Y... Puf. Madre mía. Tanto de rato está pasando los GT3, ya. Dime. Diego, tanto de rato que está pasando los GT3. Esta marcha, tío. Yo no sé qué hace Diego con nosotros. Enseñándonos, enseñándonos. Vale, vale. Tanto de rato. Tanto de rato. Tanto de rato. Tanto de rato. Mucho extraño. Tanto de rato. Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 ¿Cómo te va a alargar más Diego? ¿Vale? Vale No digo por si quieres parar un poco Si ves que te va mal, 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 quieres parar un poco antes ¿Avisas? ¿Avisas? ¿Tú me avisas? ¿Tú me avisas? ¿Tú me avisas? En la configuración En la configuración Pusimos nuevas ¿No? No lo he comprobado antes de meterme Cuando le he bajado el gasoil, la gasolina ¿Vale? ¿Tú me avisas? 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 No lo harán ¿El qué? ¡No jodas! ¿Qué tiene este tantas luces? Gracias por ver el video. 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 ¿Habrá trompeado ahí a los grandes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Podría ir mejor He pasado un par de GT4 Podría ir mejor 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 Al principio Las primeras vueltas me ha costado un huevo Podría ir mejor Creo que se ha retirado uno Puede ser 23 de 23 Uno se ha retirado Me cago en su puta madre Que era un GT4 eso Por los pelos, eh Ya, ya, ya Le ha hecho un trompo ahí, eh Se le ha ido Y ya, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Controla más o menos el tiempo de... Para el relevo. Me viene justo a mí... Ahora te he seleccionado la recta. Debe quedar 20 minutos así, ¿no? Sí, 13 minutos quedan. Vaya, tú me avisas. Tú me vas avisando. Tranquilo. ¿Aún te queda tiempo? Me queda tiempo para cagarla, eh. Hombre, no, no. Después ves la conducción de Diego, tío, eh. Y lo flipas. Madre mía, tío. Sin esfuerzo, bueno, aparentemente sin esfuerzo. No, no. Tendrá su esfuerzo, pero lo hace de puta madre, tío. Es otro nivel. Es otro nivel. Sí. Madre mía. Se va a quedar cojo y medio. Qué hago la puta. O menos mal que todo esto es por él, ¿sabes? Si no es... Sí. No vemos nosotros liados con esto, ¿sabes? Qué va, tío. Nosotros, bueno, hubiésemos hecho lo justo. 100 litros y tiramillas, ¿no? Pero luego, claro, coges el coche y ves cómo va y dices, bueno. Menuda diferencia, macho, de unos a otros. Se ha desdoblado. Se ha desdoblado de 4 o 5, ¿sabes? Ya, ya lo he visto, ya. Es una barbaridad. Cala, pásame por fuera. Es que lo nuestro, tío, es un querer y no poder, macho. Lo nuestro es una lucha constante, ¿eh? Una lucha cada vuelta. ¿Ves? Por despistarme. No voy a decirte nada. Tranqui. Culpa mía. No, pero ¿por qué estamos hablando, coño? Es que no puedo despistarme ni un segundo, tío. Y es que no puedo... No, no. y cuando se te va, se te va Se te va, se te va, se te va Gracias por ver el video. Me ha dado un latigazo ahora desde no sé qué el volante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Sí? Gracias. 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 ¿Qué le subo? ¿Aún? ¿15? Tienes otro por detrás y otro. Me has dicho que le diera 15 veces A cada rueda De acuerdo Claro, claro Ahora en la recta Tienes otro atrás pegado Lo tengo, lo tengo Coño, el líder, ¿no? Sí Aquí puedes poner Me falta la última rueda Y la gasolina Tranqui, tranquila Me marca 103 Sí Me marca 132 La he bajado a 80 Y sigue marcando 132 El recuadro blanco Ahora llevo yo 54 litros Vale Ahora voy por la rueda Y luego la gasolina Está super atareado, ¿eh? Macho, tranquilo No, no, tranquilo Estoy bien, estoy bien ¿Cómo no se hace currar el jefe? Sí, así Si no, no sería jefe, tío No, es que antes No nos hemos acordado Yo no me he acordado De bajar gasolina Porque he acabado con 20 y algo Y no me he acordado Entonces él ha salido ya con más Hago otra vuelta Y te arreglo lo del combustible Que no se entere la Nissan De esto Eso es verdad Que debe valer un trasto de esto Debe ser pasta, ¿eh? Medio kilo, imagínate Marro No, pero bueno Pero después cada carrera Neumáticos Y, bueno Debe ser esto Un gasto tremendo ¿Ah? Ahora se me ha bajado la gasolina 107 Eh, está bien Tienes uno por detrás Ya lo sé, ya Bueno, voy para adentro, Diego Te lo dejo a ti ya en tus manos Tú le sacarás más provecho que yo Sí, este sí Un chorrete de agua Con el monitor nuevo que lleva Sí que vas a ver la mierda ahora En el mío se ve igual Pero en el suyo se debe ver eso Que no veas Con dos mosquitos pegados y todo Claro, con los mosquitos yo no los llevo a ver Acuérdate de la primera Bueno, ahí estoy Guay, guay Madre mía Estoy todo el rato diciendo No llamo a retrovisor Y alguien contestará No, yo no puedo Yo no llego tanto Pero que tengo el teclado aquí al lado Pero no llego, tío Es que Estamos muy limitados Estamos limitados Estamos aquí amateurs No, eso sí Eso sí que teníamos que hacer Porque me venían por detrás estos Y nada Bueno, pues nada Uf, es una agonía Es que no es lo mismo Llevar ritmo como tú llevas Que no llevarlo Cuando te vienen estos Y no llevas ritmo Estás vendido Ahora, si tienes ritmo Pues sí Te quedan cuatro segundos Tres Dos Uno Va Te toca Diego Venga Que tengas suerte Venga La caja Esto está en el bote Ahora ya se está haciendo de noche Venga 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 Qué embestida, ¿no?, el tío. El de detrás, tío, que no he frenado cuando tenía que frenar. Esto es el GT-4. Se ha quedado afuera, el de detrás, el de detrás. ¿Ah? Sí. Se ha quedado afuera. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tú y yo estamos descatalogados. Hombre, nosotros estamos en segunda división. No sé si llegamos, eh. A lo mejor no llegaremos. Pues esto te digo. Mira ese. Hola, mira ese. Mira tu papá pluna. Ah, hostia. Es que ahora no me aparece el Toledano a mí. Ah, vale. Puede ser que hayan hecho cambio, sí. Sí. Puede ser. Vamos a ver. 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 Ya lo he visto. Eso tendría que salir en otro color que en negro. Tendría que salir en rojo y te daba más cuenta. Sí. Tendría que salir. Como. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya verás ya. Más de uno se pondrá en contacto contigo. Una mariscada y un jamón, ¿eh? Como poco, como poco. Hay que tirar por arriba. Gracias. 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 Dime. Aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sí? ¿Es que...? ¿Sí? Yo creía que se hubiese hecho de noche antes. Lo bueno es que no ha llovido. Ya te digo. Joder, macho. No jodas. Y me llevo por delante al Suárez, ¿te imaginas? Sí. 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 No jodas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Lo he puesto ya? Lo he puesto ahora. ¿Qué? 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 Venga, perfecto. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que yo no sé si llevo las largas o no quiero tocar más, yo veo bien. ¿Vamos? 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 Cuando pasas por la tribuna es súper guapo, con las luces. si si si. Yo estoy siguiéndolo también con el móvil, por el twitch este. ¿Si? ¿Si? Se ve espectacular, tío. La retransmisión que hacen Estoy viendo la pantalla del ordenador Y el móvil lo tengo al lado Joder Y están retransmitiéndolo en directo Y estoy siguiéndolo también Para que tengan seguidores Y espectadores Que se animen a hacer cosas de estas Porque no sé yo, Diego Si se animará a otra carrera con nosotros A seguir con nosotros No sé yo tampoco No sé, tío Yo espero que sí, ¿sabes? Es su decisión Yo creo que seremos los más veteranos Del grupo, tío En edad Pues no te extrañes Yo creo que seremos los abueletes, tío Porque aunque no Aunque no veamos jóvenes, tío La edad está ahí, ¿sabes? Claro Tendrían que hacer un Un grupo de seniors, ¿eh? Calla, calla Que a ver si nos apalizan igual Y quedamos muy mal Que a ver si nos apalizan igual Que a ver si nos apalizan igual Que a ver si nos apalizan igual No te extrañen igual No te extrañen igual Que a ver si nos apalizan igual Y quedamos muy bien Que a ver si nos apalizan igual Gracias por ver el video. ¡Cabrón, no me cierres! Gracias por ver el video. 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 Ah, vale, sí. Es F1. Con el F1 vas pasando. ¿F1? F1. Con la F1 del teclado. Gracias. Pero, ¿el 1 numérico o el 1 de arriba? No, no, la tecla, la tecla F1. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Con la tecla F1 vas cambiando pantalla. Ya. Que a mí me ha pasado las dos veces que salía sin retrovisor. Y es una putada. Y es una putada. Sí, sí, sí. Es algún defecto o algo, porque... Sí, no sé. En la primera cuando lo he cogido siempre el retrovisor y yo también. En la primera cuando lo he cogido sí que lo llevaba. Pero luego cuando lo ha pillado Diego ya no lo llevaba puesto. Y a partir de ahí ya no lo llevábamos ninguno. Están cogiendo experiencias sobre lo de las ruedas, la presión y todo el rollo. Sí, no, y experiencia en carrera, ¿sabes? No, no, claro, claro. Carrera sobre todo. Venga, doce minutillos. Pues yo he cenado ya, Diego. Ay, Diego, Toni. ¿Ya he cenado? Sí, sí. Yo me hice un sándwich. Para aguantar así un poquillo. Oye, esto dura más si se pone a llover, ¿eh? Porque ahí no hay como nubes, tío. Ya. Que se ve medio borroso mi ordenata, pero... No, la predicción dice que 30 minutos despejado. No, la predicción dice que 30 minutos despejado, el vinagre es el que llevamos delante no sé por dónde andará, por qué no lo vemos si yo cuando empecé hace un par de meses me hubiesen dicho que hubiese corrido una resistencia de seis horas y en noche hubiese dicho, vale, estáis locos pues sí pues sí, tío no no Gracias por ver el video. 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 Yo creo que acabar tiene su mérito. Ya lo creo ya. Gracias por ver el video. Gracias. Un GT4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No queda nada ya, eh. ¿Tres vueltas? Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Un pequeño lío de coches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora cuando se acaba que hay que seguir y entrar en boxeo.